Hola, no sé quién eres, no sé cuál es tu nombre, no sé de dónde vienes ni a dónde vas, pero hay algo que estaba pensando estos días y me gustaría compartirlo, y es que todo es posible. No importa qué tan grande o pequeña sea tu meta, no importa si te apoyan o te cierran miles de puertas, porque me pasa todo el tiempo, lo que realmente importa es que creas en ti. ¿Habrán obstáculos? Claro que sí, pero el reto es contigo. Escúchate y pregúntate qué es lo que quieres, qué es lo que te hace sentir feliz, qué es lo que te motiva a vivir, porque cuando te entregas a una pasión, la vida te da la respuesta. ¿Quieres ser un gran cineasta? Toma tu cámara y empieza por algo. ¿Quieres ser un diseñador de modas? Hazlo realidad. O si tu sueño es viajar por todo el mundo, empieza a disfrutar más el tiempo, porque la vida es ahora, el tiempo pasa y no vuelve. En mi caso no fue nada fácil, tuve problemas económicos, familiares, emocionales, en fin. No quiero que suene extraño, tampoco les quiero vender la universidad, pero en la CUN encontré un espacio donde puedo ser yo. Me crucé con personas maravillosas, lindas, humanas, como profesores, mis compañeros de clase y mi parche con el que vivieron los mejores momentos. Quiero que sepas que si vas a intentarlo, ve hasta el final y no te arrindas. Toma eso que te motiva y lucha hasta conseguirlo. Quiero que sepas que no estás solo y que a todos nos ha tocado lucharla. No importa que tan grande sea tu problema, no te desanimes. Y que la CUN es tu casa y aquí encontramos la solución.